mira un Gohan Super Saiyan 2, que travieso empezamos con el primer combate y tiene 1036 Casi nada, casi nada, bueno, ya si me dan un Good Game más tendría 700 Se viene Oye Black, ¿a quién le doy el Zenkai? ¿A Bardo a Super Saiyan o a Super Gogeta? Pues hombre, los dos te sirven en un mismo equipo, pero si tienes un buen equipo de fusiones, dárselo a Super Gogeta, si no y quiero hacerte un equipo de los Super Saiyan, entonces a Bardo Ese sería el mejor consejo, venga Vale, lleva el equipo de algo, o sea que Bueno, me espero combate épico, para empezar Vale, mal Campero is coming Y me mete al Y me mete al Goku Kid Creo que no tiene ninguna bola de dragón, si no me equivoco Me quedo corto Vaya tanque bueno lleva ahí De Goku Kid Quiere tirarme Riz y no sabe cómo Ojo, se ha gastado la main Pues se ha gastado la main tontamente, ¿sabes? O sea Te ha gastado la main tontamente Buah, se ha gastado la main tontamente No le voy a tirar Rizin, lo voy a conservar todavía Pero se ha tirado la main muy mal A ver Este me va a campear, ya veréis Ah, pues no Vaya baiteo Vaya baiteo Vaya baiteo, chaval Vaya baiteo Uy Vaya baiteo Vaya baiteo, macho Vaya baiteo Vaya baiteo le he metido Y sin Rizin, ¿eh? Bueno, ahora sí Ahora sí le meto a Rizin Ahora sí Que si no pierdo Bueno Es que se ha tirado mal la main La main hay que tirársela Para anularte la desventaja de Coloss Si no Esta F el tío O sea que Black Mañana hago 800 días en el Legend Hoy he hecho yo 900 XD Muy listo Muy inteligente Ahora con el campero me remonta Ojo Vaya Vaya por Dios Bueno, lo bueno es que le esquivo a Rizin Lo único bueno Vale Vale Meto a Boop No me puede tirar las cartas de Stray Creo que ya está hecho Básicamente Vale, me mete al Está aguantando Está aguantando, ¿eh? Vale, ya le he pillado Pues para tener 1000 Good Game Tampoco era para tanto, ¿eh? También Porque va a meter algo Así o sí Pero voy a jugar mejor con Cell Voy a jugar mejor con Cell Las cosas como son Ya juegas mejor con Cell ¿Le ganaré o no? Ya he jugado por jugar Porque Ya estoy O sea, los cristales ya los tengo Los cristales están ya asegurados Míralo Que tío Es un pro Es un pro Es un pro Hacerme caso Es que fijaros Es que este equipo Es un counter Brutal A regeneración Pero brutal, ¿eh? No te he dicho Madre mía Es Es un dios de la destrucción Macho Es un dios de la destrucción Vamos Si me sale Yo creo que me sale rentable Que me vaya de la partida Salgo ganando Bueno, menos más Que se ha quedado sin Ki Este Ya digo yo que no le gano Yo cuando he visto el equipo Yo creo que no le gano Yo creo que no le voy a ganar Me creo que no Ahí me baitea Hasta luego Yo creo que no No me llego No me llego No me llego No le gano Fijo que no Este seguro que no Este es el peor equipo Contra el que me puede tocar Porque normalmente Cuando pierdas Contra este equipo Precisamente Si es que no me llego No me llego No me llego No me llego para nada No me llego Creo que hasta se va a adivinar Risi Si es que Cuando se ponen así En este plan A este no le gano Ni de coña No Seguro que no Que va Y meta gogueta Que va Ni de coña Ni de coña Yo cuando lo he visto Digo pierdo fijo Al cien por cien Pierda al cien por cien Voy a tirarle Que va Se lo come Si Pero es que igualmente Escúchame Que no le gano Que es que no No me llego No Mira Hasta me he equivocado Hasta me he equivocado Que le he metido los puños Que combate más horrible El combate más horrible Que he visto Que he tenido en la vida Si es que no me voy a llegar Necesito que hagan más daño Los personajes Como para ganarle A ver si le puedo baitear Va a ser que no Vaya baiteo Dame un strike No me llego Si es que necesito hacer más daño Para ganarle No Dios Me ha hecho el mismo baiteo Por lo menos Tres veces lo mismo O sea Me ha hecho tres veces Lo mismo Buah Por lo menos Le he quitado Gueta Uy que le pillo Vaya Vaya pillada Pues te he pillado Crack Buah Vaya combate 38 count Quedan Vale Necesito tirarme Vale Nada Nada Creo que le gano Le gano O sea Le gano Buah Le he ganado Chaval Le he ganado Al final Al final Le he ganado Ha sido duro Pero Le he ganado Ok Ya entendimos Que no le gana Pues si Al final Se intentará Déjese un like Por favor Está difícil A tope Ya sabéis que si queréis Haceros miembros del canal O hacer alguna donación Al canal Pues ahora el momento En directo que ayudáis muchísimo Al canal obviamente A que se siga manteniendo Que vaya Vaya directo largo Llevamos Bueno 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 Que empieza con Mi amigo Jiren Me pilla Bueno El conejo Otra vez Tío Que pesado Es que es muy pesado El conejo Es muy pesado Es que es muy pesado Tío Que pesadilla Más pesado Tío ¿Meterá topo? Sí De tal manera Aunque llegue la vida a cero No se la puede recuperar Vamos a ver si no se la adivina Se la adivina Por supuesto Si aquí ya Todo se la adivina Aquí ya lo más normal Es que se adivinen En el racing Porque siempre se lo adivinan Pues ya está Es normal Ya lo veo normal Ya cuento Con que se lo van a adivinar Porque si no Vaya baiteo Bueno Ahí El conejo pesado Madre mía Que pesadilla De personaje Se lo come Se lo come Es que tienen una suerte Es que tienen una suerte del copón Se adivinan el racing Infringen los feint Tienen Y luego tú Claro No lo haces Y ya está Y ya te han pillado Mira esto Mira esto Como se ha quedado Le podía haber pillado Pero Ya me quedo sin Ki El problema aquí Es que me quedo sin Ki Ahora Vale Justo para tirar La especial move Justo Muy justo Mete al conejo Hasta luego Lo pillo Hasta luego Vaya baiteo Doble baiteo Black definitivamente Domina el ultra instinto Confirmo Pues si Te salió el ultra instinto Si Bueno Seguimos A ver que sale Ya digo La siguiente que pierda Ya va a ser la última Ya cuando pierda Termino directo Venga Terminamos cuando pierda Mira lo que travieso Con dos verdes Dos verdes Y un morado Y el Zamasu O sea Esto es para trolearme Si me ganas Es troll CLLF Ojalá se venga Joder Que tío Más listo Macho Es que están deseando Hacer el cover Hostia Hostia Tío Este me gana Seguro Vamos Vaya baiteo Vale Vale Metir a Zamasu No Podría haber elegido La verde En verdad Podría haber elegido La verde Bueno Pues le traía cuenta A meter a Zamasu Porque Se lo estará guardando Para quitarme a Bu Pero a ver Y me había equivocado Y me había equivocado Le había metido los puños En vez de la carta de Blas Cuando te adivinan Esto ya no es divertido Es triste Muchas veces pasa Bueno Seguimos Esta yo creo que la pierdo Así que creo que va a ser la última Porque creo que voy a perder A lo mejor me equivoco Pero Deja en su like Yo creo que esta Se ha hecho hacia un lado Ahí Vaya baiteo Me ha metido Es que claro El problema es que Gogeta Arrasa O sea Revienta al Bu Revienta a King Revienta a Cell Y es un problema Fíjate Te pillé ¿Sabes lo que es pillarte? Pues te he pillado Modo Pro Vaya baiteo Vaya baiteo Ay 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 Uy 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 ¿Dónde me va a mandar Gogeta? 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 Si me da Menos mal que no se la adivina Por una vez Gracias Toshi Por una vez que no se la adivina Te pillé Vale Prácticamente si le cuelo ese especial move con King se lo he matado O sea que Quiere gastar el Rissing Me parece bien Gástalo con Cell y ya está Mira se lo adivino Oye Creo que ya estaría Sí Confirmo Otro Bueno pues No Un Gohan Super Saiyan 2 Full roja Vale Vale Ya sí Este sí Este ya es el que me va a mandar a la verga Este sí Este sí Confirmamos Bueno Este ya Sí Este sí Este Este sí Este ya Voy a echar fotos Porque este 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 es Josh Este es Toshi camuflado Este ya no Aquí ya no Aquí ya A ver ¿Qué voy a hacer contra un Gohan full roja? O sea Las cosas como son Aquí a este no le puedo ganar A este no le puedo ganar Es imposible A este ya No le puedo ganar Evidentemente que no Ya a este ya no le puedo ganar Puedo darle pelea Como mucho Pero no le puedo ganar O sea No tengo equipo para ganarle Es imposible Si él solo con el Gohan Ya me puede matar el equipo entero O sea que Un Gohan full roja Para terminar el directo Va a quedar bien Sería lo más épico Que habéis visto en YouTube Si le gano Pero no le voy a ganar Ya lo digo yo Siento deciros que no Nada más saca el Gohan Ya he perdido 2.000 Gohan 2.000 Gohan Más de 2.000 Bueno pongámoslo a prueba Aquí pelear Vamos a ver Vale la clave es tirarle Risin al Gohan En todo caso En caso de que quiera ganarle Vale Vale Vamos 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 por el chino Y casi 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 se lo manda a la verga Vale Lo tengo donde yo quería Si no se lo adivina Ya está Vaya combate más épico Si no se lo adivina Uy no se lo adivina No se lo adivina Dios 10.000 puntos de vida No te creo No te creo En serio No me gana Ni siquiera Con un Gohan Full roja No te creo No te creo Gracias.